Hola, buenas, otra vez bienvenidos al análisis, en esta oportunidad nos vamos a dedicar a conversar sobre el documental que ustedes acaban de ver, dirigido por Antonio Girón, las gotas que agrietan la roca. Y hemos invitado justamente al director realizador, Antonio Girón, y a uno de los protagonistas, el doctor Alirio Uribe, del José Albiar Restrepo. Antonio, tocayo, empecemos. Mire, uno viendo el documental, Alirio también, siente que no son ni tan gotas, ni que la grieta, ni que la roca es tan fuerte. Sabiendo que las gotas es el trabajo y que la roca es ese poder omnímodo, donde hay impunidad, donde hay letargo. ¿Usted no siente que no son tan gotas? Yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, Alirio, los hombres y mujeres que forman el colectivo de abogados, fueron ellos los que me hablaron de esta idea, de esta imagen. Y a mí me parece que de alguna manera también explica e ilustra la humildad con la que contempla su propio trabajo, cuando es verdad. Que me parece que en la sociedad civil colombiana y en labores como las que desarrolla esta organización se produce un trabajo que es verdad, que a lo mejor ese trabajo de gota es como esa imagen de la constancia y de la perseverancia, pero que también hay corrientes y fuerzas creadas precisamente desde organizaciones sociales, desde espacios de comunicación, desde ámbitos de la academia, que le están poniendo la cara a Colombia, que realmente necesita y precisa. Doctor Alirio, bueno, sí, no es tan gota. La roca sí es roca, pero a veces también es frágil. ¿Qué sintió usted ya desde el punto de vista como profesional, desde luego, y desde su punto de vista personal, de ver de alguna manera, puesto en escena, entre comillas, porque no se trata de una ficción, todo ese trabajo que viene de unos orígenes largos, de 1978 en adelante? Bueno, es algo muy mágico, ¿no? Sí. El documental, el cine, el video tiene una magia que permite en pocos minutos mostrar 35 años de trabajo del colectivo de abogados. Nosotros nos vimos muy bien en este documental, muy bien representado nuestro trabajo. A veces uno cuando anda en la dinámica de hacer y hacer y hacer y hacer, porque hemos sido como bomberos apagando incendios en 35 años, bomberos en el sentido de los desplazados, los desaparecidos, los presos en las cárceles, las personas que han sido perseguidas, amenazadas, etc. El colectivo de abogados es como una sala de urgencias permanentemente y a veces no te permite retirarte un poco para mirar y creo que este documental nos hace como reflexionar hoy ya, bueno, parece que hemos hecho bastantes cosas durante estos 35 años, pese a los escenarios de impunidad y de barbaridad. Ustedes que trabajan también con la memoria, pues ya era como justo tener su propia memoria, ¿no? Sí, también, claro, porque Antonio ha hecho un trabajo excelente, no solamente son 15 meses recogiendo imágenes en Colombia, en el exterior, hablando con las víctimas, hablando con los abogados del colectivo por horas enteras. Creo que ahí hay un, detrás de este documental hay toda una historia que ha captado pues con la lente de Antonio que también nos va a quedar para la memoria un poco de lo que es la historia de este país. Nosotros en este momento en el colectivo hemos digitalizado la información de 35 años, expedientes judiciales que cuentan testimonios y pruebas judiciales de toda la historia de lo que ha sido la violencia sociopolítica en este país. Entonces creo que lo que ha hecho Antonio es contribuir a poner en memoria toda esta historia. Antonio, mire, usted no es colombiano, ya se lo habrán pillado ustedes por el acento, él es español, madrileño, para más señas. Entonces, desde el punto de vista como de esa mirada un poco distante, ¿por qué el colectivo, por un lado, y de alguna manera hay antecedentes en otras partes del mundo de trabajos similares y de documentales parecidos al suyo? La segunda parte de tu pregunta yo me imagino que sí, no te sabría decir muy exhaustivamente, pero un poco en el hilo que lanzabais, que planteaba Lirio. Yo creo que es verdad que estos hombres y mujeres, como tantos otros y otras, que desde dentro del colectivo y desde otros lugares están apostando a que Colombia haya paz, se respete los derechos humanos, cosas tan elementales, reglas del juego tan elementales, a lo mejor es verdad que verlo desde fuera es aún más, resalta aún más, es aún más sorprendente y dentro de esta vorágine de acontecimientos, de hechos que suceden en Colombia, a veces la sensación de las perspectivas es diferente. Yo creo, tuve la oportunidad de hacer otro trabajo relacionado con el tema de memoria y una filósofa me hablaba, fascinante, sus reflexiones sobre esta cuestión, de cómo dependiendo de las historias que contemos, dependiendo del pasado al que nos refiramos, estamos proyectando horizontes de sentido, por lo tanto el pasado está cambiando infinitas veces y realmente yo creo que a los creadores, a los narradores, a los que le apostamos a esto también desde esta disciplina si quieres, pues también jugamos un poco, o esta película también intenta jugar un poco a eso, a contar la historia de los verdaderos protagonistas de la construcción de un Estado de Derecho, del respeto a las garantías y libertades fundamentales que debe tener cualquier sociedad normal y democrática. Y al contar esto además estamos proyectando hacia el futuro que sociedad queremos vivir en Colombia. Cuando el prime time en cadenas privadas de televisión de este país se dedica a narcotraficantes y paramilitares, ¿qué horizontes de sentido y qué relatos sobre nuestra propia sociedad, sobre Colombia, estamos proponiendo? Claro, tenía que venir un técnico extranjero como Peckerman a darnos esa mirada. Doctor Alirio, en este tiempo, que lo hemos visto en el documental, ha habido dificultades, fracasos, me imagino, y éxitos. ¿Cómo pone usted en el balance, no necesariamente porcentual, sino una mirada a mano alzada, esas cosas tan contradictorias como el éxito y el fracaso? Sí, efectivamente, digamos que Colombia ha estado asignada por la violencia y por la impunidad. Y de alguna manera lo que ha hecho el colectivo es utilizar la confianza que durante 35 años han depositado en las abogadas y en las abogadas del colectivo muchísimas comunidades indígenas, campesinas, víctimas de la violencia, líderes sociales, periodistas que han sido asesinados en este país, etc. Y de alguna manera esa confianza nosotros hemos tratado de no defraudarla, tratando de poner el derecho al servicio de la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición de crímenes. Y de alguna manera es lo que hemos hecho, alguien tenía que hacerlo. Y efectivamente, pues hay unos saldos favorables en el sentido de que hemos logrado muchísimas decisiones judiciales que han mandado un mensaje al país al decir, mire, este parlamentario era comunista, era la Unión Patriótica, el ejército lo asesinó por sus ideas. Y ese es un mensaje al país, a decirle, bueno, ¿qué hicimos con el partido, con la Unión Patriótica? ¿O qué hemos hecho con los pueblos indígenas sometidos a un genocidio? Y poder probar que hay crímenes de Estado, que el Estado ha estado asociado a estas dinámicas de violencia y ponerlo en estrados judiciales o lograr que la Corte Suprema diga, Jorge Noguera es responsable de poner el DAS al servicio de mafiosos y paramilitares. O Narváez. Y que, o José Miguel Narváez, y que luego haya que cerrar esa entidad, yo creo que es hacer reflexionar un poco al país también a través de decisiones judiciales. Y obviamente las decisiones no las dicta el colectivo. Nosotros somos un puente entre el ciudadano que ha sido violentado en sus derechos y el poder judicial y las autoridades públicas. Entonces, creo que eso es lo que hemos hecho, es tratar de demostrar judicialmente esas verdades, fenómenos como las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, bueno, todo esto ponen de presente la necesidad de que haya cambios, de que realmente hayan garantías de no repetición para que todo lo que vimos en el video no se vuelva a repetir. Y por eso yo concluyo el video diciendo lo más grande que podríamos hacer es que el colectivo no existiera. Cuando yo voy a un foro internacional de abogados y veo, mundial, etc., y veo qué hacen los abogados, yo me siento como un pequeño monstruo. Me especialicé en buscar desaparecidos, en atender desplazados, en el horror, ¿cierto? Y digo, bueno, yo como que soy un antivirus de una sociedad contaminada con la violencia, con la violación de los derechos humanos. Entonces uno dice, bueno, lo ideal es que el paciente se aliente y que este antivirus no exista. Es un sentimiento doble, ¿cierto? Claro, lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor, hemos aprendido de la mano de las víctimas, lo que sabemos nos lo han enseñado las mismas víctimas, pero realmente uno dice, bueno, ojalá que algún día en Colombia nadie se tenga que ocupar de esto. Claro. Antonio, a propósito, de las víctimas resulta evidente en el documental una línea, un hilo conductor permanente, que no son solamente, pues no es solamente el trabajo de los abogados y toda la gente que trabaja en el colectivo, sino justamente de las víctimas. Es casi que proporcionalmente, mucho más importante quizás como debe ser, ese inmiscuirse en el universo de las víctimas para justamente contar el colectivo, ¿no? Sí, uno de los fundadores, Eduardo Carreño, en la película, metimos un corte en la película que decía algo muy sencillo y muy definitorio, me parece a mí, ¿no? Que es que la historia de lo que les ha pasado a las víctimas la tienen que contar ellas, porque son las que la conocen, ¿no? Son las que la han vivido de primera mano. No se puede construir una historia democrática, una historia de la construcción y de la defensa de los derechos de la gente que vive en este territorio, contada desde los victimarios, desde los que han violentado sus derechos, sino desde ese otro lado, ¿no? Y en ese punto, claro, la película lo atiende y yo creo que también, de alguna manera, reflejando esa filosofía que subyace en las prácticas del colectivo. Es decir, que no solo se dedican al litigio, como vemos en la película, sino que también entienden que la reconstrucción del tejido social, en un contexto como la crisis humanitaria que pasa en Colombia, es fundamental, ¿no? Para salir adelante y para encontrarle salidas, ¿no? Alirio, hay una cosa que es golpeante, fuerte, en el documental de Antonio, y es el punto de vista del general retirado de Acori, cuando dice, es que a nosotros nos juzga el enemigo, y por el otro lado se habla de que hay una guerra jurídica. ¿Usted qué siente frente a eso? Digo, yo sé que usted tiene una posición frente a eso en la vida, pero en el documental, ¿qué sintió cuando esta persona los pone, de alguna manera, en el otro territorio, en el de víctimas también? Claro, es así, es decir, es lamentable que no se entienda que la labor de los defensores de derechos humanos en Colombia y en cualquier país del mundo donde hay violencia, donde hay conflictos armados, donde hay dictaduras, etc., es una labor de defensa del Estado de Derecho y de la democracia. Es un indicador también de cómo hay que hacer cambios y hay que fortalecer para que las sociedades superen toda la barbarie que han vivido. Nosotros lamentamos que los militares y muchas autoridades y muchas personas muy importantes consideren que nosotros hacemos guerra jurídica. Como enemigo interno. Como si fuéramos parte del enemigo interno. Es todavía esas doctrinas de seguridad nacional. Es decir, a nosotros nos han puesto todos los epítetos. Nosotros hemos sido del M-19, del EPL, hemos sido de las FARC, del Ejército. Nos han ubicado en informes de inteligencia que tenemos en las manos, no solamente del DAS, sino también de la policía, del Ejército, donde siempre han considerado que los abogados del colectivo somos ilegales o terroristas o tenemos vínculos con grupos ilegales. Es una infamia que ellos, cuando podemos en expedientes judiciales probar la responsabilidad de la Comisión de Graves Crímenes, ellos reaccionen diciendo que nosotros somos el brazo jurídico, las FARC o todo lo que han dicho históricamente. Y obviamente eso en un país en conflicto armado es colocarte como objetivo militar claro. Y obviamente hemos sido perseguidos, muchos miembros del colectivo han tenido que exiliarse a lo largo de estos años, muchísimos defensores de derechos humanos han sido asesinados y siguen siendo asesinados hoy en día. Entonces, obviamente es una actitud irresponsable y de alguna manera muestra también el talante de este tipo de personajes. Vamos a hacer una pausita y ya volvemos. Bueno, continuamos en este segundo fragmento del análisis. Antonio, el documental que vimos empieza y continúa quizás en la memoria como un telón de fondo que se retoma en muchos momentos del documental con la figura, con el discurso, con las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿No es torcerle demasiado el pescueso a la línea, al eje conductor y meter a Uribe? ¿No es una ideologización muy fuerte? ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que es verdad que la película aborda muchas dimensiones y muchos temas, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, una figura como... o la cristalización de alguna manera, ¿no? De toda esa cultura política mafiosa, ¿no? Que puede representar un poco la llegada de Uribe a la presidencia, ¿no? Y un personaje que de sobra es sabido, ¿no? Todas sus implicaciones, ¿no? En relaciones con el paramilitarismo, con un tipo que tenía... Tú llegas a cualquier lugar del mundo y te preguntan, ¿no? ¿Qué pasa o qué pasó en el uribismo? Y tú les dices que un tercio del Congreso de la República durante su periodo presidencial está o investigado o condenado por paramilitarismo. Es que aquí se habla de parapolítica y se vive dentro de esta dinámica y parece como que se normalizan ciertas cosas que, desde luego, no son consonantes con el funcionamiento de un sistema democrático, ¿no? Y de un sistema de derecho, ¿no? Es un primer término. Y en segundo término, yo creo que es muy elocuente el inicio de la película, ¿no? Con el... que es la... Con la optimización que hace el colectivo, el frente. Claro, o sea, señalar a las organizaciones de derechos humanos como, ¿no? Que les dice Voceros del Terrorismo, ¿no? O habla... Terroristas, ¿no? De frente. Claro, pues, al final todos estos gobiernos, estas derivas criminales, autoritarias y cavernícolas, ¿no? Gobiernos como el de Uribe y como el de otros gobiernos que se han producido en otros contextos, ¿no? A lo largo de la historia y de los territorios, al final siempre han apostado por esto, ¿no? Por estigmatizar y por perseguir a aquellos actores que les están develando de alguna manera, ¿no? Y que están mostrando su verdadero rostro, ¿no? Pues, un señor que está blindado ante la justicia colombiana, aunque tiene decenas de investigaciones, y el único dispositivo que frena que comparezca ante la justicia es la inmunidad que le da, la afinidad al uribismo que hay en la comisión de absoluciones, ¿no? Como se dice, se bromea acá en Colombia. De la cámara, sí. Y que tiene denuncias por crímenes contra la humanidad en un montón de países, con lo cual, yo creo que tiene mucho miedo, ¿no? Depende por dónde puede moverse y dónde no puede moverse. Y que yo creo que en el futuro todo parece indicar que tendrá que comparecer entre la justicia, ¿no? No puede dotarse de tamaña impunidad, ¿no? Tan vergonzante y tan dolorosa para tantas víctimas, ¿no? Sí. Doctor Alirio, otra cosa que uno siente en la peli es, como en otras áreas de la vida nacional, que el trabajo de ustedes, de lo único que trata, es de democracia. Por ejemplo, en un país donde consideran que las reformas legítimas no son democráticas, pues el problema es de democracia, finalmente. Y ustedes están en ese contexto y, sin embargo, los acusan de todo lo contrario, casi que de totalitaristas. Es cierto. Nosotros siempre hemos insistido que hemos fortalecido la democracia y hemos ayudado a depurar también la propia institucionalidad de personas que le hacen daño a la misma institucionalidad cuando utilizan el ejercicio del poder para hacer actividades criminales. Los derechos humanos son un muro que hay entre el ciudadano y el ejercicio del poder. El Estado es muy poderoso, maneja el ejército, la policía, los impuestos, los maneja a los jueces para decir quién va o no va a la cárcel. Es decir, el Estado tiene mucho poder y el ciudadano está inerme. Y si ese poder se hace arbitrario, mafioso, criminal, etc., pues hay que apelar al tema de los derechos humanos. Los defensores siempre somos incomprendidos. En todos los países del mundo los defensores de derechos humanos son señalados, etc., estigmatizados. Pero la gente tiene que entender eso. Es una voz de alerta, es una voz de alarma. Nosotros hemos defendido la soberanía nacional con muchas acciones legales frente a temas como fumigaciones aéreas, frente a intervención militar, bases militares. Hemos hecho acciones públicas y de inconstitucionalidad de muchas normas que atentaban contra la Constitución misma. Y de alguna manera todas estas decisiones las toman las cortes más altas del país o cortes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, nosotros no hacemos nada diferente a hacer demandas, a hacer juicios, a poner pruebas. Claro, también hacemos organización de víctimas, también hacemos denuncias para prevenir otras violaciones de derechos humanos. Sabemos, salvamos vidas y hemos salvado una vida, pues creo que ha merecido existir y hacer nuestro trabajo. Como por ejemplo en el caso de los falsos positivos. Claro. Usted me contaba, fuera de cámaras, que el descenso cuando empezaron las denuncias fue del 80% en las bajas que el ejército supuestamente le hacía a la guerrilla, ¿no? Claro, eso es muy indiciente. Es decir, que haya una media de guerrilleros dados de baja en combate del 2002 al 2008 y que cuando sale el escándalo en el 2009 la cifra de guerrilleros dados de baja en combate baje automáticamente un 80%. Eso nos permitiría afirmar que salvamos muchas vidas. Y que efectivamente... Me parece que es un punto fundamental del trabajo. Claro, claro, es eso. El tema del desplazamiento forzado, bueno, todo el drama humanitario que hay en este país. Aquí no habría una ley de víctimas, ni se estaría hablando restitución de tierras, etcétera, si no hubiésemos hecho todo ese trabajo, muchos y muchas defensoras de derechos humanos en este país. Aquí no habría normas para prevenir la violencia contra las mujeres, etcétera, si las organizaciones de mujeres y si las mujeres no se expresaran y no pusieran de presente todo el fenómeno de la violencia contra la mujer que hay en el país. Entonces, de alguna manera, toda la institucionalidad que existe, Antonio, nosotros podríamos abonársela a la actividad de los defensores de derechos humanos en Colombia. Mira, en algún momento, ¿por qué hay una unidad de derechos humanos de la fiscalía? Porque en algún momento nosotros nos preguntaron por qué no avanzan las investigaciones de ataques a defensores. Dijimos, no avanzan porque los fiscales y los jueces los matan y los amenazan cuando investigan. Y entonces, Naciones Unidas recomendó a Colombia tener unidades especiales. Entonces, nosotros, mucho de lo que hoy existe, existe precisamente como una reacción al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en este país. Claro. Volviendo al tema preciso de la factura de la película, hay un trabajo de archivo interesantísimo que coincide con los grandes íconos de trabajo del colectivo José Alvear. Por ejemplo, el Palacio de Justicia, los asesinatos de la Unión Patriótica, el crimen de Jaime Garzón. Y hay un momento en la película que es el que quiero que usted me diga, desde el punto de vista cinematográfico, cómo se arma ese pico dramático en el cual aparece, joven, jovencito, Iván Cepeda, dando declaraciones con la voz entrecortada al lado del calaver de su papá Manuel Cepeda, recién asesinado. ¿Archivo? ¿Emocionalidad? ¿Cómo fue eso? Sí, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? Por un lado, un trabajo exhaustivo, ¿no? Es verdad, ¿no? Casos como el del Palacio nos llevan a la década del 80, ¿no? Toda esa perspectiva de casi tres décadas. Y lo vemos detrás, ¿no? Sí, mira, ahí está justo. Casos como el asesinato de Manuel Cepeda nos llevan a la década del 90 y a esa reflexión, ¿no?, que también aparece en la película, ¿no?, sobre qué ha pasado en Colombia con la posibilidad de la pluralidad política, ¿no?, con la posibilidad de que actores no tradicionalmente vinculados, ¿no?, a las élites económicas y políticas puedan jugar, ¿no?, políticamente. Yo antes os escuchaba hablar, y era otra de las miles de millones de paradojas que uno encuentra en Colombia es que labores como la de Alirio, ¿no?, que dice, miren, estas son las normas del juego, ¿no?, que nos hemos dado. Está nuestra constitución, esto es nuestro orden legal, Estado, señor Estado, ¿no?, señores políticos, señores empresarios, cúmplanlo, ¿no? Este es el pacto de la modernidad, ¿no? Vamos a... es nuestro acuerdo, ¿no?, nuestras normas que nos hemos dado. No están planteando tampoco grandes cosas o cosas extrañísimas, sencillamente respetemos estas normas elementales. Eso, que es de una lógica aplastante, desde luego lo que no puede es cuestionarse, lo que, desde luego, hay que es cuidarlo y protegerlo, ¿no?, y ponerlo en el lugar que merece, ¿no? Bueno, pues, tenemos que terminar esta emisión del análisis. Me queda rondando en la cabeza una... casi que es una conclusión de lo que vimos en el documentario, de lo que hablamos, y es la palabra persistencia. Es decir, cuando hay persistencia, hay ética, hay hasta estética, y hay un destino, y hay un progreso, hay una acumulación de esperanza y de amor. Y eso es lo que ha hecho el colectivo José Albiar Restrepo, persistir, casi que resistir. Nos vemos pronto. Chao. Chao.